Música para curar una enfermedad crónica. Es la terapia alternativa que están probando en el Hospital de Mislata, en Valencia. Una vez al mes, los alumnos de la Universidad de Berkeley, la más grande del mundo, ofrecen a sus pacientes un concierto terapéutico. La experiencia está dando buenos resultados. Así suena la nueva terapia del Hospital de Crónicos de Mislata. Los músicos de la Berkeley College imaginaron un mundo mejor. En Boston ya hacían estos conciertos terapéuticos, ahora los implantan en su sede europea, en Valencia. Se siente uno mejor tocando en sitios así, se siente más reconfortado que en conciertos, en teatros grandes. El repertorio está adaptado a sus necesidades. Son pacientes de daños cerebrales, crónicos, entonces todo lo que tenga que ver con estimular es bueno. Rogelia padece Alzheimer, Rosario sufrió un ictus hace tres meses. Le piensa en mí cuando sufras. Cuando llores, también piensa en mí. El efecto es instantáneo. Un estado de ánimo favorecedor, favorece la menor percepción del dolor y al contrario. Había gente que estaba más animada. Dentro del problema, la verdad que ha cargado la batería. Música que estimula, relaja y evoca recuerdos positivos. Iba a ser cantante, me gustaba mucho la música, iba a ser bailarina. Poder curativo de las notas más terapéuticas. El Atlético de Madrid es el nuevo líder de la Primera División gracias a su victoria. Chala.